Estamos lanzando este programa municipal de compostaje que tiene distintas líneas de abordaje, de acción. Una que es el compostaje domiciliario. Cualquier santafesino o santafesina que quiera sumarse, conocer, ser parte y compostar sus hogares va a poder inscribirse en la página web del municipio. Ya hay más de 40 inscriptos. A partir del miércoles, 15 horas, estamos comenzando los talleres aquí en la vecinal sur. También la otra línea es en el marco de instituciones verdes, aquellas instituciones que son parte. Hay más de 70 que ya estamos trabajando en forma articulada junto con ellas. Un área puntual, un taller puntual es sobre el tema de compostaje. Una tercera línea de acción que es en el ámbito municipal, las dependencias municipales. Ya estamos compostando en el Jardín Botánico, en la Reserva Urbana del Oeste. Esta semana estamos comenzando la terminal verde y la idea es continuar en los otros edificios municipales. Y un cuarto, la línea de acción que es con los grandes generadores que estamos llevando adelante. Acciones también para ir junto con ellos llevando puntualmente el tema de compostaje. Si tomamos la bolsa promedio de los santafesinos de residuos que sacamos de nuestros hogares, un poquito más del 50%, el 53% es material que puede compostarse. Un 30% que es un material que se puede, o materiales que pueden reciclarse, reutilizarse. Por eso también lo estamos haciendo aquí en el Ecopunto del Parque del Sur. Y solamente un 20% que sería material que debería ir al relleno sanitario. Cualquier envase, recipiente de aproximadamente 10, 20 litros puede servir para hacer una compostera. Los que vamos a estar entregando tienen aproximadamente 20 litros. La idea es que vos puedas colocar en ese recipiente, en esa compostera todos los residuos orgánicos que no estén cocidos, sino que estén crudos. Por ejemplo, la yerba, saquitos de té, de café. Todos los restos de la preparación de los alimentos pueden ir a la compostera. Y que sean intercalados con tierra o con algún material estructurante como pueden ser los chips de leña o hojas secas. Digamos, distintos materiales, siempre orgánicos. Irlos como intercalando y poder airear ese material. En un proceso ahora que empiezan las temperaturas más lindas, septiembre, octubre, generalmente en tres meses ya podés tener el compost hecho.